...de tiempo al compañero economista, Daniel Librero Caicedo, miembro del Grupo de Economía General de Claxo, docente de la Universidad Nacional de Colombia, tanto en Derecho como en Economía, que tendrá 30 minutos. Hacemos el cambio de tiempo porque hay dos expositores que no están presentes. Bien, lo primero que no voy a decir es que estoy precisamente en el carril de interpretación de la crisis que critica Orlando. Quiero hacer salvedades además por tratar de ser un personaje con quien tanto cariño hemos leído y hemos discutido en la academia y hasta personalmente sobre los temas puntuales del asunto de la financiarización. En primer lugar, cuando se habla de financiarización, o por lo menos en la escuela que compacto, estamos hablando de una nueva forma de acumulación de capital transnacional. No estamos hablando de que por un lado está capital financiero y por otro lado está capital industrial. O sea, no tenemos ilusiones en que, por decir de alguna manera, porque esto es una discusión en la izquierda del movimiento democrático, supuestamente hay que apoyarse en el capital industrial contra el capital financiero o algo por el estilo. Estamos hablando de un cambio de conjunto de el funcionamiento del capital, particularmente a partir de los años 70. primer elemento que quiero resaltar. Segundo elemento, esto va a marcar un cambio en el concepto de propiedad. Tiene que ver con lo que de alguna manera planteaba Orlando que es el asunto del viraje desde el punto de vista de la contracción salarial. Aquí me coloco en lo siguiente. Efectivamente, el capitalismo, eso ya ha sido bastante estudiado, no me voy a ver en eso. A partir de los años 68, constata una caída de la tasa de ganancia. Claudio Katz, que aquí está en la mesa, ha hecho los resúmenes de toda la discusión sobre el tema en el último libro de Claxo, que lo recomiendo, sobre este grupo. Puede decir uno que esa caída de la tasa de ganancia fue porque subieron los precios de la mecanización, es una interpretación. Dumenil y Levy, puede decir uno que efectivamente por la contradicción histórica del capital en donde la tecnología como trabajo muerto, desplaza trabajo vivo, termina produciendo una caída de la tasa de plusvalía y por ende una caída de la tasa de ganancia paralela, hay discusión sobre ello. Pero independiente de ello nadie discute, incluso ya ni siquiera la economía clásica o neoclásica, que efectivamente una caída de la tasa de ganancia hacia el año 68. Bien, ¿qué ocurrió a partir de ahí? Que empieza una presión que va a terminar en la gestión neoliberal de la crisis, a partir de la cual el modelo neoliberal va a producir una contracción salarial, en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que presentó Orlando, una contracción salarial que uno lo puede ver en la triada, yo tenía otra presentación a propósito del caso Colombia, donde se puede ver graficar también lo que ha sido la contracción salarial en el último periodo, que obviamente en países como Europa sobre todo, no solo significó una reducción del salario en términos directos en la empresa por la vía de la contratación flexible, por la vía de la reducción de derechos, por la vía de la limitación de la negociación colectiva, sino también por la vía del desmonte del Estado bienestar, o sea, no solo por vía directa, sino por vía indirecta, por decirlo de alguna manera, es decir, por vía de las empresas y por vía fiscal. Y esa contracción salarial va a producir una recuperación de la tasa de ganancia, es decir, la tasa de ganancia no se discute, se ha recuperado tendencialmente, obvio que esto tiene oscilaciones años, pero tendencialmente se ha recuperado, sobre todo a partir de la consolidación del modelo neoliberal, esto es Tachir y Regan, inicio de la década del 80. Ya venía esa reestructuración en las empresas, por donde se oficializa internacionalmente es inicio del 82. Bien, esa contracción salarial permite recuperar la tasa de ganancia que se había perdido en la década del 60, pero la paradoja es que no se acompaña de un incremento de la inversión en lo que puede ser, para decirlo pues para no entrar en discusión del lenguaje económico, en lo que es la inversión que no es salario. O sea, la tasa de inversión no creció a los niveles anteriores al 60, es decir, se hizo recuperación de ganancia pero no se fue a un proceso de reproducción ampliada de capital a la manera de lo que ocurría en la década del 60. Es decir, la tasa de inversión en términos comparativos a lo que fue el proceso de los años gloriosos y en general como tendencia al capital, a partir de los años 70 la tasa de inversión no recupera los niveles anteriores. Entonces tenemos una tensión estructural en el capital neoliberal, en el capital neoliberalizado. Recupera tasa de ganancia por sobreexplotación, maquilación, reducción de derechos, es decir, por costos salariales, pero no reinvierte el conjunto de esa masa en el proceso de inversión empresarial. Que le produce una fractura, que le produce lo que permanentemente va a explotar como tensiones en periodos permanentes de crisis y demás. ¿Cómo hace entonces para mantener? Ese es el cuadro, el famoso cuadro de buzón. ¿Dónde está la contracción, la recuperación de la tasa de ganancia por un lado, pero en la curva de abajo está la incapacidad del capital de recuperar inversión? Bien. ¿Qué ocurre desde el punto de vista de la demanda? ¿Cómo hay que inyectar la demanda? Por crédito, luego va a tener permanentemente una tensión y es, burbujas especulativas, aumenta demanda por crédito, punto con en el 90, aumenta demanda por crédito, hipotecas, pero como los ingresos familiares no están creciendo, los ingresos de salarios no están creciendo, se mantiene por especulación y por consiguiente, lo que aparece como un problema de la producción o lo que es un problema de la producción, aparece también en la demanda, con efecto una demanda inflada que no tiene contraparte en ingresos que termina produciendo los colapsos de crédito permanente. Ahora debiéramos agregar lo siguiente. En el caso concreto del último periodo, el colapso del 2008 en Estados Unidos, que se produce por hipoteca familias o en España, también por falta de liquidez de los bancos, los estados salen a salvar y por consiguiente convierten eso en deuda pública. Pero el inicio está en la crisis estructural del capital neoliberal por efecto de esta tensión entre fragmentación, entre consumo, demanda inflada por crédito, que a su vez tiene un correlato desde el punto de vista de la producción. Esa es, digamos, la estructura general desde el punto de vista de la tensión y la contradicción del capital en sentido general en el último periodo. Pero esto va más allá, ahí están todos los cuadros de crédito y demás, y la burbuja especulativa en Estados Unidos, y lo que viene pasando, la diferencia, más abajo, más abajo, el del otro cuadro, pero este es efecto de productividad. El crecimiento del desempleo por financiarización, pero me interesa el de, no sé si está el de burbuja especulativa, el de crédito, pasa el otro, este, este, este es el que me interesa mostrarles. La diferencia entre el consumo e ingresos. La franja negra es el bache que después va a terminar en colapso bancario. Bien. Pero más allá que eso, lo que me interesa presentar es esto, porque yo no pensaba, es decir, mi preocupación en esta presentación era cómo esto es dominio político, es decir, cómo no sólo es dominio económico, sino dominio político. Entonces, quiero simplemente para terminar en precisar temas, decir lo siguiente. Este modelo termina produciendo financiarización en cuanto los excedentes por sobreexplotación, es decir, la obtención de plusvalía, tanto por plusvalía absoluta más plusvalía relativa, para decirlo pues en el sentido clásico de Marx, no va a tener correlato en reproducción ampliada, vuelvo a insistir, lo cual termina produciendo burbuas especulativas y termina hinchando la esfera de las finanzas con relación a la esfera productiva. Ese es el elemento clave. Ahora, esto a su vez no tiene derivaciones, y ahí sí, también estoy de acuerdo con Orlando, habría que citar la famosa sección quinta del tomo tercero del capital, porque es que el capital financiero, el capital crédito, la versión que ya conoce Marx, plantea un dilema muy interesante, que está en el análisis transversal de todo lo que intento presentar la reunión seguido, y es, Marx dice, esto es muy importante, el capital financiero, el capital accionario, de alguna manera es socialización, es decir, desborda el límite de la propiedad del periodo capitalista en el marco del capitalismo. Ha llegado un momento de la socialización del trabajo y de la riqueza producida por el capital, que el capital accionario se apropia el ahorro público y lo convierte en capital colectivo, capital social. La palanca y la fuerza del capital financiero, dice Marx, está en la capacidad de integrar el ahorro público a las redes del capital privado. Es decir, es un salto cualitativo en la historia del capital. Y lo adiciona a lo siguiente, lo adiciona a lo siguiente que también es muy importante. Autonomiza, se autonomiza, es decir, una cosa era el acreedor convencional, donde hay alguien que te presta y alguien que recibe, hay una relación directa personalizada, y otra cosa es el mercado de valores, donde de alguna manera se autonomiza por completo el funcionamiento de la especulación y los intermediarios financieros crean bajo precios de bolsa, una nueva regulación institucional que se autonomiza a la producción. Pero es una cosa más interesante lo que anuncia Marx, que está también en las notas salteadas de Engels, lo hemos leído bastante y es esto, dice, el dinero ya dejó de ser, pasó de la fase del dinero como símbolo a la fase del dinero como equivalente de mercancía, circuito comercial, y ahora el dinero es valor, es decir, el refugio de valor. Puede crear valor, es decir, de alguna manera hemos llegado al momento en que el dinero antecede el valor, para decirlo de otra manera, es la posibilidad con dinero de apropiar plusvalía futura, es la posibilidad en el circuito de capital, en lo que aparece como creación ficticia de valor, como capital ficticio de valor, en cuanto el dinero ya devino en refugio de valor, tiene el derecho, crea derechos a plusvalía futura. Y creo que eso es muy importante porque hay un debate, por decir algo, en Keynes, cuando Keynes está planteando que es el derecho monetario de los estados, de alguna manera lo que está planteando como operación de salvamento de la crisis del 30 y del periodo de interguerras, es que los derechos de plusvalía futura sean del Estado, es decir, que hay una política de salvamento y rescate por la vía del patrimonio público que se acompaña, en el caso concreto de la moneda, en que los derechos de plusvalía futura sean del Estado en el marco de la reorganización de la operación de salvamento. En el neoliberalismo, en Friedman, esos derechos de plusvalía futura pasan al mercado de capitales, que eso es decisivo para entender el tema de la privatización del Estado. Bien, dejo de alguna manera, y el último punto que quiero resaltar en el contexto de la financiarización es también algo que utiliza Agriete y los regulacionistas, debo decir, en ese punto comparto Agriete y los regulacionistas, que está citado por Chesney, y es el otro tema, es que crea un capitalismo de corte patrimonial, rentista. Es decir, para la financiarización lo importante son flujos, rentas, no la creencia de bienes, esto tiene consecuencias políticas, muy importantes, quiero decirlo de paso, pues aquí el tiempo es bastante corto, pero les voy a poner un ejemplo para nosotros en Colombia que es decisivo hoy. Uno de los temas claves de los planes de ordenamiento territorial municipal y departamental es darle la propiedad a invasores de hace 20, 30 años que no tenían título de propiedad, o sea, los van a notariar, no sé cómo se dice en México, los van a acreditar, o sea, les van a dar título porque con esa manera ingresan al sistema financiero. Es decir, el sistema financiero ya no le interesa que tú seas acreedor, ya es otra discusión con relación a lo que era el capital anterior, es tenga tierra y sobre esa base le podemos dar a usted, le podemos dar a usted, préstamos, crédito, lo incorpora al sistema, es decir, para decirlo en la versión convencional, expropia por apropiación, porque de alguna manera pasó aquí en México con los anteriores ejidos antes del tratado de libre comercio, pero en el primer momento apropia, es decir, da el derecho de propiedad para involucrarlo en los circuitos, eso no se puede explicar por fuera del capitalismo patrimonial. Y les voy a dar otro dato, la diferencia entre Uribe y Santos desde el punto de vista de la negociación política, es que Santos con la FARC, Santos expresa el capital financiero, es decir, independiente al debate que pueda haber en la izquierda, desde el punto de vista del capital hay una diferencia porque Santos como cúpula del capital financiero puede efectivamente tomar ese colonato que la FARC ha construido peleando por reforma agraria desde hace 40 años, lo puede integrar a los circuitos financieros por efecto de entrega agropeada. Eso está discutido públicamente incluso en los planes de presentación hoy del tema de la paz. Por eso, y yo no estoy diciendo que con eso ya la guerrilla no tenga ninguna mayor, estoy colocando desde el lado del gobierno y por qué las contradicciones y las diferencias desde el punto de vista de fracciones de clase en el contexto hoy de la discusión sobre la negociación política, es decir, para que se entienda bien, estoy colocando las discusiones desde el lado del capital. Otra cosa es lo que pueda discutirse en el terreno alternativo y demás. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque por fuera de este concepto de capitalismo patrimonial, a mi modo de ver, no se podría entender las diferencias de opción política desde el punto de vista del tema de la tierra y la propiedad. Bien, termino esa parte de la presentación general, quisiera tener más tiempo sobre lo que eso significa, digamos, desde el punto de vista de las nuevas formas y las nuevas formas de relación, sobre todo sociales y políticas que plantea el capital financiero. Obviamente esto tendría también otro punto que simplemente lo dejo enunciado relevante. Las nuevas formas de relación entre capital financiero y trabajo, los fondos de pensiones. Lo hablamos con Marcelo Néstor Ullaz, el famoso texto de Chico de Oliveira en Brasil, de cómo a través de los fondos pensionales integraron la CUT y por esa vida integraron al PT. Es decir, nueva forma de cooptación por efecto del funcionamiento, lo que llama Chetnet, de sujetos monetarios. O la discusión de los trabajadores italianos en la crisis del 2001 de Buenos Aires, cuando estaban preocupados era por el colapso de los fondos de pensiones, porque el Estado argentino no podía pagar y no por la solidaridad de clase. Es decir, desestructura la solidaridad de clase, individualiza, acaba con el concepto de negociación colectiva, mercantiliza conciencia, ideologiza en función de la moneda. No es cualquier cosa lo que ocurre en el campo ideológico en relación al proceso de la nueva versión de capitalismo patrimonial, que tiene que ver con cómo el mercado de capitales entonces genera flujos, liquidez y tiene otra forma como capital social, la manera de Marx de resolver este asunto de la situación económica. Pero yo lo que quería presentar aquí era el poder político detrás del capital financiero. Es decir, ¿qué es lo que explicó que el capital financiero, incluso hay debulto una discusión que uno lo puede ver en economía que es la siguiente. ¿Por qué la crisis del 73, para ubicarlo en el 73, 68, 73, pero sobre todo en el 73, no produjo la desvalorización de activos financieros que normalmente producía toda crisis? Es una incógnita incluso en la propia discusión de la economía clásica, de los neoclásicos. Es decir, ¿qué pasó? Yo creo que la explicación de esto está más en lo político y esto tiene que ver con, cito aquí un autor muy importante que por lo menos en el último periodo me ha servido muchísimo para esta discusión y es Peter Gowall, que tiene un texto que llama La apuesta por la globalización, termina diciendo dos cosas. Primero, a propósito de este tema de cómo se construyó políticamente el edificio de la financiarización. Primero, Estados Unidos rompe la paridad dólar-uoro y crea la hegemonía, es decir, lo que se conoce hoy como el derecho de señoriaje. Puede emitir sin ninguna reserva, lo que está haciendo hoy. Baja el dólar por emisión y con eso se queda con franja de un comercio internacional en crisis. Lo viene haciendo desde los años de 31. Eso significó una posición política, una reestructuración política de la relación que se había establecido en Bretton Woods desde 1944-45 y que significó la apropiación del imperio financiero norteamericano de la emisión sin ningún control, derecho de señoriaje. Que lo impuso por la vía de la capacidad del dólar. Y en segundo lugar, es decir, que llevó a esta discusión que era ya muy importante en el equipo de administración de Nixon desde los años 70, que era más o menos esta. Cómo recuperar la hegemonía del capital norteamericano que de alguna manera ya venía perdiendo frente a la competencia de Japón, Alemania y demás. Cómo volver a recuperar una hegemonía absoluta en el sistema financiero. Tenía que ver con que la posibilidad de reconfiguración estaba en los mercados de capital en el sistema financiero, no estaba ya en la relación anterior de los estados. Primera discusión. Segunda, que es clave. Ya para ese momento se había creado el desplazamiento de divisas a los mercados offshore de Londres, a la City de Londres y demás. Pero el segundo momento clave fue cuando definieron la desregulación de capitales. O sea, la eliminación del control de capitales. Que también fue una discusión muy fuerte del interior de los imperios. Y que lo hizo Estados Unidos para apropiarse de los excedentes de liquidez de la bonanza petrolera de los años 73. Lo hizo deliberadamente. Incluso una discusión muy fuerte porque Alemania en ese momento y Japón pretendían que ese exceso fuera al Fondo Monetario Internacional. Y Estados Unidos lo impone porque entiende, después de haber roto con la paridad, entiende que el capital norteamericano podía absorber la mayor parte de esa bonanza petrolera. Y lo puede hacer también por otra razón que de eso es muy importante lo que dice Gowen. porque tenía el poder político sobre el Medio Oriente. Es decir, no solo era sistema financiero. Fue el Estado norteamericano por efecto de su posición geopolítica, estratégica y que terminó apropiándose de su flujo de liquidez y terminó acabando con el control de capitales. Muy importante porque esto repite una discusión que viene desde qué es el imperialismo en 1871 que ahora utiliza mucho David Harvey con su famoso texto sobre acumulación por desposesión. Que es que para que haya poder económico limitado debe haber poder político limitado. Es la discusión que él toma del famoso capítulo quinto del libro del totalitarismo de Anna Arendt. Donde Anna Arendt muestra toda la discusión entre política y economía que hubo a partir de ese periodo. Es decir, desde el momento de los imperios financieros y cómo el capital financiero o el capital de exportación de capitales, valga la redundancia, termina controlando la hegemonía política de los imperios en ese periodo. Es decir, no puede haber la forma como le impusieron al mundo la apropiación de exceso de liquidez tenía que ver con el control político sobre los países del Medio Oriente. Y eso va a cambiar toda la historia del sistema financiero internacional. Porque la deregulación de capitales va a terminar produciendo la hegemonía o la prepotencia del mercado privado de capitales en el sistema financiero. Y las políticas de apertura que impusieron América Latina en toda la década del 80 van a tener que ver con cómo los mercados internos de capitales se articulan de manera desigual con ese mercado transnacional de capitales que se había construido en el marco de la hegemonía política norteamericana. Más aún, Gowen anota otra cosa que es muy interesante. No es como se podría pensar simplistamente de que fueron los banqueros norteamericanos lo que le impusieron al Estado y a Nixon en concreto en ese periodo, la deregulación. A tal punto que, aquí hay otro tema muy interesante, después de que se apropian, que eso es poder político, después de que se apropian de los excesos de petróleo, es cuando le imponen la deuda a América Latina. Es decir, incluso me leí y se lo recomiendo, el informe Cardoso, cuando Cardoso era oposición en Brasil, el informe Cardoso de auditoría de deuda del año 87, y Cardoso lo dice específicamente. Como había una tensión entre bancos acreedores, países petroleros, desde el punto de vista del reparto y los otros países, desde el punto de vista del reparto de las ganancias de la liquidez, lo que hicieron fue endeudar a América Latina para por esa vía lograr una transferencia de riqueza que acabara con esas tensiones y esas contradicciones en la reorganización del mundo imperial y que de alguna manera legitimara la deregulación de capitales. Fue el Estado norteamericano el que decidió la hegemonía del capital privado norteamericano en la reestructuración de los imperios y en la reestructuración del sistema financiero internacional como parte de esa adecuación al mundo posterior a la década del 70. Incluso muestra cómo, para que los bancos le prestaran a América Latina, Nixon les tocó decirles, les garantizo que va al Fondo Monetario Internacional, les garantizo que va a vales presupuestales. Fue una operación política para lograr que efectivamente fueran a los famosos créditos de los años 80. Es decir, fue operación política acabar con el control, con la paridad dólar, oro de Bretton Woods. Fue opción política acabar con el control de capitales. Fue opción política colocar en el centro la hegemonía privada del control de capitales. Fue opción política endeudar a América Latina como un mecanismo de transferencia para empatar las cargas desde el punto de vista de lo que eran los debates y la discusión con países acreedores, países petroleros y demás. Todo fue, todo el edificio institucional de la llamada financiarización hoy pasó por la vértebra de una operación política del Estado norteamericano en un contexto de reorganización imperial que sigue siendo definitivo hoy desde el punto de vista de la explicación del fenómeno. Y adicione lo siguiente. Esto va a llevar posteriormente al famoso giro Volcker en la economía internacional. Sobre esa institucionalidad financiera, Volcker va a ser la famosa tasa de interés, recuerda, el famoso giro Volcker del año 79, donde sube, es decir, sigue mostrando la hegemonía norteamericana del sistema financiero, sube brutalmente la tasa de interés, comparto la tesis, sé que a Orlando no le gusta esa tesis, pero comparto la tesis de Dumenil y de Ley, de que con el giro Volcker lo que se hizo fue aplastar la inflación del keynesianismo de cuatro décadas, que significó recuperar la tasa de ganancia de los sectores accionarios y financieros que ya para ese momento eran de lejos la hegemonía de la acumulación financiera internacional. Es decir, que la no inflación tuvo que ver con la recuperación de la tasa de ganancia vía precios que jugó con una política imperial financiera en la cual la reconstrucción de la hegemonía ya desde el punto de vista de clase es de una burguesía financiera internacional que acompaña la financierización imperial. Es decir, hay un cambio cualitativo también desde el punto de vista de la reorganización de las fracciones de clase a nivel internacional. Bien, adiciono a lo siguiente, eso va a producir también un cambio en el Fondo Monetario Internacional. La institución del Fondo Monetario, bueno, primero va a colocar a la FED en la égida de todo este edificio institucional financiero, pero segundo, el Fondo Monetario Internacional va a aparecer en América Latina, aquí lo digo desde el punto de vista político no me interesa lo que ya sabemos, la política de ajuste, en fin, lo que es convencional, sino que el Fondo Monetario Internacional, hay una reflexión muy interesante en eso, va a aparecer como capital de conjunto de esa burguesía transnacional. Es decir, el lío que tenían cuando empezaron a explotar las deudas es que los sectores privados no se podían poner de acuerdo, lo que ocurre siempre, la famosa reflexión de Marx, el Estado es la burguesía de conjunto, la racionalidad de conjunto del capital. El capital individual del Fundo de París no se podía poner de acuerdo cuál es mi crédito, si México me paga primero. O sea, en esa rapiña interna de competencia privada, el Fondo Monetario apareció como el capital colectivo, por eso hoy juega también en Europa desde el punto de vista de la troika, como la posibilidad de capital colectivo que tenía otra particularidad, podía poner disciplina de ajuste. Es decir, tenía la capacidad política de generar la transferencia vía deuda, de todo lo que conocemos, pues y por tiempo no voy aquí a ponerme a describir lo de la deuda y las transferencias y lo que eso costó en exportaciones y lo que costó en PIB y la década perdida y demás. Lo que me interesa resaltar es que en este esquema institucional el Fondo Monetario opera como capital colectivo del conjunto de la dominación que expresa por la vía política la imposición de planes de ajuste fiscal. Y una cosa importante desde el punto de vista económico, simplemente lo de lo planteado. Cambia el concepto, es otro Fondo Monetario distinto al de Bretton Woods. A la manera de el ajuste a toda esta nueva institucionalidad, a la manera de reacomodar toda esta nueva institucionalidad, el Fondo Monetario va a empezar a operar. Lo tenía en las exposiciones para el caso de Colombia, lo tenía en la presentación, porque esta era más una presentación del caso de Colombia. Va a significar, por un lado, un cambio en la escuela económica y va a introducir el criterio de monetarismo en la balanza de pagos, que es clave desde el punto de vista de la explicación de la exacción de riqueza en estos países. Y los planes de ajuste lo va a colocar en función de estándares, precios internacionales y recursos y precios-recursos a nivel internacional. Es decir, asocia con la estandarización del movimiento de capitales que viene ocurriendo por efecto de la deregulación a nivel internacional. Esto es muy importante para entender también otra cosa. Es lo que explica esta institucionalidad, donde además me falta decir el último tema que es obvio, quizás por eso no lo dije, donde los bancos centrales pierden el control del derecho de señoriaje y el derecho de señoriaje pasa a ser privado. Es decir, es lo que intenté presentar a propósito de Marx al inicio, el derecho a plusvalidad futura, donde lo privado pasa a controlar y se construyen con el patrimonio público derivados y derivados y derivados, es decir, operaciones de derivados y de mercado de capitales, adicción a lo siguiente, lo último que quiero plantear, porque es otra preocupación. ¿Por qué entonces, que trato de explicarles de esta lógica política, por qué usted manda a un país como Grecia a convertirse en un agujero negro de la economía? Es decir, en semejante situación, usted le hace un ajuste, eso es absolutamente irracional desde el punto de vista económico, y lo condena prácticamente al ostracismo económico, lo mismo con España. Es decir, no tiene lógica, que incluso dejemos la discusión del neokeynesianismo, desde el punto de vista del funcionamiento mismo del capital, un capital que le perdonó a Alemania deuda en el 53 para de alguna manera recuperar a Europa, un capital que le perdonó deuda a Corea, que los hizo a Corea como un país hecho en imagen y semejanza, porque de alguna manera le interesaba un cordón sanitario frente a la revolución china, o sea, un capital que tuvo históricamente esas dimensiones, por qué ahora condena a los países, y no solo eso, segunda reflexión que quiero plantear en esta sala, por qué a pesar de que el capital financiero produce la crisis, cada vez tiene más poder. Usted ve que, que uno decía, es que después de la operación de salvamento de Obama y Bush en el periodo anterior, el capital financiero de alguna manera le van a poner cierta condición en la reforma financiera, lo que anunció Obama en las calificadoras de riesgo, en los juegos internacionales, en la definición de los precios, algo. Usted ve que cada vez tiene más poder que asentado en la troika, en el fondo monetario, que en la regulación de los países cada vez hay menos soberanía. Lo que está planteado hoy en Europa es menos soberanía de España, menos soberanía de Grecia, cada vez hay una reducción, una soberanía cada vez más limitada por efecto de imposición de deudas. Es decir, creo que solo se puede explicar la irracionalidad económica, el control de las soberanías, solo se puede explicar entendiendo la financiarización en clave política y no simplemente en clave económica, en el discurso en lo que aparece como discurso económico. Es decir, el derecho de la no inflación es señoría de los privados, la no inflación es el control, todo el discurso es el control de la tasa de cambio por vía privada, la deregulación es el control de precios externos y externos. Lo que aparece como discurso económico tiene un trasfondo político de un nuevo tipo de dominación. Simplemente 20 segundos para decir lo siguiente. Esto es lo que de alguna manera también hay que discutirlo como alternativa política. ¿Por qué? La gente está en la calle, pelea, pero no entiende de alguna manera dónde está realmente la estructura de poder. Es decir, cuál es la alternativa desde el punto de vista de la estructura de poder a semejante avasallamiento de pauperización y de reducción de vida y de la calidad de los pueblos. Bueno, muchas gracias señor presidente. Agradecemos a los compañeros la presentación.